¡Suscríbete al canal! Ya sabéis que el anterior evento que hicieron fue el de Darkrai, pero teníamos que ir a una tienda participante y obtener un código, pues esta vez Manafi va a ser como dieron a Hirachi y a Niu. Así que tenemos que decirle recibir por mediante internet, vamos a esperar a ver que está buscando aquí el regalo para obtener nuestro querido Manafi. Voy a decir que está disponible para poder descargar a Manafi desde hoy día 31 de mayo hasta el día 24 de junio, ¿vale? Tenéis tiempo para poder descargaros este estupendo Manafi, que lo estáis viendo aquí que pone. Aquí tienes al Pokémon singular Manafi para celebrar los 20 años de Pokémon. Este Pokémon podría transferirse a Pokémon Diamante y Pokémon Perla tras conseguir un huevo en Pokémon Ranger. Es verdad, yo tengo este Manafi del juego Pokémon Ranger, pero también me hacía mucha ilusión obtener este evento de un nuevo Manafi y así conseguirlo al menos con buenas características, buena naturaleza y todo esto. Así que venga, vamos a ir a cogerlo. Bueno, ya estamos aquí en el centro Pokémon, vamos a hablar con la repartidora Pokémon para que nos entregue a Manafi. Aquí lo tenemos y vamos a ver qué tal es este Manafi, ¿vale? Porque supongo que estará a nivel 100, pero no sé qué ataques vendrán y todo esto. Tiene también un objeto, como estáis viendo. Y vamos a ver, de ataques solamente viene con tres, con Ráfaga, Burbuja y Hidrochorro, como estáis viendo. Tiene también el objeto Roca del Rey y la Poké Ball, la Gloria Ball, que es la de evento. Y me ha salido con más defensa y menos velocidad, con la naturaleza plácida, pero ya sabéis que en estos eventos los hacen con naturalezas aleatorias. Así que es solamente haciendo Shop Reset hasta intentar conseguir el Manafi deseado, como siempre hacemos, que siempre os lo recomiendo. Nada más consigáis vuestro Pokémon de evento, guardar la partida, ¿vale? Aquí justo al lado de la repartidora Pokémon, que siempre os lo digo. Y entonces habláis con ella, conseguís el Pokémon y ya está. Os recomiendo esto porque así os saldrá con buena naturaleza y también nos puede llegar a salir incluso hasta con tres events, ¿vale? Con tres y hasta con cuatro. Más de cuatro ya no nos puede salir, pero al menos tenerlo competitivo pues estaría bastante guay. Y bueno, también eso, deciros que tenéis tiempo hasta el día 24 de junio, ¿vale? Desde hoy que es día 31 de mayo, ¿vale? Para poder descargaros este estupendo Manafi de evento gracias al 20 aniversario de Pokémon. También deciros que este evento sirve tanto para las ediciones de Pokémon XY como para las ediciones de Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha, ¿vale? Sirve para las cuatro ediciones de Pokémon y así podéis descargaros este estupendo evento que es este Manafi tan adorable que a mí es uno de los legendarios que más me gustan. Y bueno, como estáis viendo aquí el Leo de Entrenador tiene GF, el ID es 06016. Y bueno, pues nada más, era eso. Básicamente quería hacer este vídeo para avisaros de que ya está disponible el evento de Manafi y así que ir corriendo a descargarlo. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!